¿Cuáles son las sensaciones? Sensaciones muchísimas. Primero estoy muy alegre, muy contenta por haber clasificado, gracias a todo el equipo porque es un gran equipo que nos apoya atrás. Mis entrenadores, mi coaching, mi familia, toda la gente que siempre nos está apoyando. Después estoy ansiosa, ansiosa porque llegué, ansiosa por llegar lo mejor posible. Y bueno, también estoy muy motivada y eso me hace dar todo en los entrenamientos. Aparte, no es un día más, sino es un día menos que queda. Entonces, bueno, entrenar duro, concentrarme, focalizarme y darlo todo en cada entrenamiento que quede para llegar al 100%. ¿Cómo se dio esta clasificación? Bueno, antes de... o sea, para clasificar a Lima tenés que meter una marca mínima. Y bueno, esas las hice en el torneo que tuve en Brasil en abril de este año. Y bueno, ahí había que esperar que saliera la lista en julio. Todo ese tiempo estuvimos trabajando como si yo ya estuviese adentro para ir ganando tiempo. Y bueno, pero estaba ahí la ansiedad de esos meses, a ver si quedaba o no. Pero bueno, las focalizamos en el entrenamiento. ¿En qué vas a estar participando? Contanos. Bueno, voy a estar nadando los 100 metros mariposa y los 100 metros espalda. Dos días diferentes. ¿Ya tenés el día en el que vas a estar compitiendo? Sí, los 100 metros espalda, que va a ser la primera prueba, la corro el 25 de agosto por la mañana. Y los 100 mariposa el 28 también por la mañana. ¿Cuándo viajas para Lima? Estamos viajando con toda la delegación el 17 de agosto. Igualmente me voy una semana previa para poder concentrarme y entrenar con ya toda la selección. ¿Es la primera vez que vas a estar en una competencia internacional de esta categoría, de esta importancia? De esta importancia, sí, tan grande, sí. Es mi primer juego panamericano, si bien no hace tres años nada más. Así que sí, es la primera vez con selección, la primera vez el primer juego panamericano. Así que muy contenta. ¿Hace tres años empezó este nadar? Sí, tres años. ¿Y cómo empezó todo? Llegué buscando gimnasia rítmica, nada que ver. Llegué buscando gimnasia rítmica al Estadio Kempes, gimnasia rítmica adaptada. Me dijeron que no había, pero que había natación. Y siempre por mi discapacidad me lo recomendaron. Así que bueno, mi mamá me convenció, empezamos. Me dio que lo hacía medio por el brazo, medio obligada. Y después me encantó y bueno, ahí quedé. ¿Y vas a viajar acompañada? ¿Con quién vas a viajar tu familia aparte? No, porque se nos vino todos juntos. También tengo mi hermano que se va a presentar al mundial, acá en Buenos Aires, de tango. Así que bueno, van a quedarse acompañándolo y bueno, me van a alentar desde acá. Bueno, justamente estuvimos entrevistando hace poco a Vicky Woodward, una de las chicas que hace atletismo acá en Carlos Paz y que estaba en este momento en Lima compitiendo en los Panamericanos. Y le preguntábamos si iba a hacer cholula con la gente que la rodeaba en la Villa Olímpica. Ahora vos te pregunto lo mismo. Eso no tengo vergüenza, aunque por ahí ya cuando los tengo al frente, un poquito. Tengo, bueno, por ahí las chicas que están, o sea, las que están en el nivel más alto, te las cruzas ahí y bueno, es como que sí, ves, o sea, el nivel que tienen, cómo entrenan, cómo nadan, todo. Y bueno, sí, capaz que le pido algo, no sé. ¿Algún consejo, alguna foto, algo? Sí, seguramente. Igual tengo a una compañera de selección que también es a la persona que sigo, es el ejemplo que sigo y bueno, así que por eso lo tengo cerquita, puedo hacerlo. Entonces vas a ir a estos Panamericanos a buscar una marca, a disfrutar. Sí, disfrutar más que todo ya que son mis primeros juegos, dar lo mejor, dar lo mejor por la Celeste y Blanca. Y bueno, y disfrutarlo, aprender, conocer y eso. Ahora vas a estar súper enfocada y ¿qué va a pasar después? Y bueno, después cuando llegue, seguir trabajando, seguir trabajando duro para lograr más objetivos.